Me llamó la atención tu risa, tu boca, tu voz y pensé que estaría bien, ¿por qué no conocernos mejor? Me llamó la atención aquella manera de hablar con la luna en los ojos, invitando a soñar y cuando quise darme cuenta ya estaba loco por ti ya mi vida era una noria que giraba sobre ti me enamoré hasta las trancas, en tu magia me perdí cualquier camino que escojo siempre me lleva hasta ti y hoy solo quiero estar contigo, solo quiero verte cerca y beberme tu suspiro